Cansado de las voces de mi mente Que me cambien de repente Solo quiero que sea diferente Solo diferente Llega la noche fría Mi alma vacía No se nota Mi mente encendida Siento que nadie a mí me ama Ni mi padre, ni mi hermana, ni mi mamá Siempre lucho acostado entre mi cama Y pensando toda la semana ¿En qué será? ¿O si será? ¿Se quedará? ¿O llegará? Estoy contándole a la luna Que mi alma no se cura Estoy pidiéndole a la luna Sea grande mi fortuna Estoy contándole a la luna Que mi alma no se cura Estoy pidiéndole a la luna Sea grande mi fortuna Sé que a veces se puede tornar difícil Pero hay que seguir intentando hasta lograrlo Santa María Records Lo sigo logrando a pesar de mi ansiedad Lo intento, no quiero despertar Mi mente se quiere despejar Por eso con la luna voy a caminar Lo sigo logrando a pesar de mi ansiedad Lo intento, no quiero despertar Mi mente se quiere despejar Mi mente se quiere despejar Por eso con la luna voy a caminar Contándole a la luna Que mi alma no se cura Estoy pidiéndole a la luna Sea grande mi fortuna Son noches de insomnio Pensando en todo Mike Blue Yeah Yeah bijalla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.